En Trujillo la policía ha capturado a Caracortada. El presunto asesino dejó de venezolano en un mercado. Ese sujeto estaba escondido en la casa de un familiar. Aquí tenemos en presencia al popular Caracortada. Tenía una orden de captura pero estaba tomando licor en pleno día de inmovilización. La policía ubicó a Caracortada en el sector Manuel Arevalo del distrito de La Esperanza. Vean, vean, voy a ver en el sistema cuánto le presté el barco. Esa es la conclusión. Oscar Enrique Narro Correa es acusado de perpetrar el escalofriante crimen que fue registrado por cámaras de seguridad cerca del mercado mayorista. En las imágenes se aprecia que insulta a un joven vendedor de nacionalidad venezolana y tras varios intentos le dispara a quemarropa. Se habría tratado de una disputa por los espacios públicos entre ambulantes. Las imágenes permitieron dar con su identidad y se dictó una orden de captura a nivel nacional. Narro se escondió en la casa de un familiar donde fue detenido por agentes de la división de robos de la Divincri de Trujillo. Al verse sorprendido habría intentado escapar y atacar con un cuchillo a los agentes. Se le encontró envoltorios de pasta básica de cocaína y marihuana. Caracortada parecía haber dejado atrás su vida delictiva, pues por muchos años se dedicó a predicar la palabra de Dios en iglesias y penales del norte del país. Sin embargo, desde hace algunos meses volvió al bajo mundo. Ahora deberá responder por este impactante crimen que podría costarle una pena de 25 años de cárcel.